Quería decirles, bueno, creo que es lo más importante, que en el canal secundario comenzaré a subir videos Suscríbanse a este canal, no sé si iba a recuperar mi canal principal, pero pues este estaba de respaldo Entonces vamos por un millón de seguidores, ojalá y en algún momento llegáramos en este a dos millones de seguidores Espero en contacto con todo su apoyo y se suscriban, porque aquí estaré subiendo pues el contenido que iba a subir a mi canal principal Hasta que lo recupere o no sé qué vaya a pasar, igual pues por aquí los veo, me daría un gusto enorme tenerlos por acá Y pues aquí los estaré viendo, no sé si día a día, porque tengo que cambiar el formato de algunos videos Ya saben que tenía el otro video, el otro canal, pero no lo arreglaremos, de esta vamos a salir y vamos a regresar como el ave fénix Bueno, bienvenidos a mi canal secundario, muchos de ustedes ni siquiera lo conocían, este canal Es un canal donde subo contenido de videojuegos y quizás un vlog aleatorio o un video aleatorio Bueno, el día de hoy, 25 de enero a las 8 de la mañana aproximadamente, hackearon mi canal principal El cual ya todos conocían o conocen, bueno ya no existe, se llamaba Alfredo Valenzuela Terminó por llamarse SpaceX, SpaceX es una compañía de Elon Musk, el dueño de Tesla No sé si por algo le pusieron así, pero así le pusieron, la cosa es que entraron a mi canal más o menos a las 8 de la mañana No tengo ningún inicio de sesión, ni en mi teléfono, ni en nada, yo tengo notificación de doble paso Ya cuando recupere mi canal, estaré contando más a detalle, la cosa es que a las 8 de la mañana empezaron a mandarle mensajes a todo mundo Justamente a Cheles, ¿estaba despierto o estaba dormido? Estaba despierto, entonces le llegaron mensajes, él no despertó, ese video lo vamos a subir en Avian Porque no solo a mí me hackearon el canal, también a mi novia Andréita En el canal de Avian se los dejo en la descripción para que vayan a seguirlo porque ahí vamos a subirlo ya más detallado Y cuando yo recupere mi canal, les cuento exactamente qué fue lo que pasó, cómo lo hackearon y cómo lo recupere Espero recuperarlo, la cosa es que hackearon mi canal el día de hoy, no va a haber videos quizás por unas semanas Hasta que lo recupere, si es que lo recupero, ya levanté muchas solicitudes De hecho, si ustedes quieren entrar a mi canal, miren voy a abrir aquí otra, se queda cargando Y ahorita me va a aparecer acceder, mientras accede, vamos a mostrarles el correo que me llegó Fue más o menos, miren aquí están los dos canales, pas, pas, hemos retirado SpaceX Y fue aproximadamente a las 8.09, entonces vamos a mostrarles Ahí está, hicieron un en vivo, el cual pues ahí está Regalando Bitcoin o no sé qué, pero la cosa es que pues no está en mi canal Eso fue lo primero, me lo eliminaron en el en vivo y después, eso Me eliminaron el canal, ya no puedo entrar, no tengo canal, estoy bloqueado Porque según el en vivo rompió las reglas Quiero mostrarles, o sea, acceder Aquí está, miren, sin acceso a un producto de Google O sea, estoy totalmente bloqueadísimo Ahí está mi cuenta, ahí decía SpaceX, pero ya dice mi nombre Pero aquí es una foto y acá es otra, ¿lo ven? O sea, ahí es una foto y acá es otra Después me doy cuenta que no soy al único, también se lo hizo a Anderita Y a muchos youtubers se lo han estado haciendo Solamente les pido, pues una disculpa porque ya saben que yo subía videos diarios Lógicamente pues en una semana no voy a poder subir, más o menos Y a Anderita nos tocó en vivo Ah, sí, y a Anderita nos tocó en vivo, eso lo tenemos en vivo Como les dije, eso estará en el canal de Avian Y la verdad, no estoy triste, no estoy aguitado No estoy disgustado, ni siquiera enojado Solamente pues, no sé cómo lo hicieron Estoy impresionado, creo que fue gente de la NASA Son marcianos los que lo hicieron porque no entraron a mi No veo como haya entrado a mi cuenta, está muy raro Entonces pues nada, aprovecho para decirles que se suscriban a este canal Voy a a lo mejor subir videos de juegos en estos momentos Y también hoy a las 10 de la noche, ahora Ciudad de México Voy a estar en Twitch Quizás hablando un poquito más sobre esto Aprovecho para decirles que voy a estar haciendo Twitch más seguido Aquí está, en la descripción les dejo mi canal de Twitch O aquí está twitch.tv Diagonal Alfredo VLZA Y también estaré hablando con ustedes por medio de Instagram Aquí está mi Instagram para que vayan a seguirme El día de hoy, 25 de enero a las 8 de la mañana Mi canal fue hackeado, cambiaron mi foto Privaron todos mis videos Hicieron un live, cambiaron mi nombre Y suspendieron o eliminaron mi cuenta de YouTube Entonces pues nada, es lo único que quería decirles Espero me entiendan Si quieren más información de lo que está sucediendo Vayan a seguir a Instagram O hoy a las 10 de la noche nos vemos por Twitch Juanito está esperando el golpe Este no será un video de 8 o 10 minutos Solamente quería decirles que fui hackeado Y que esperen el video en Avian Y en el canal principal Diciendo que fue lo que en verdad sucedió